Que bonito el bejujito, cuando reventa la flor, cuando reventa la flor, que bonito el bejujito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. Y yo estoy que me derrito, por colocarme en tu amor, aunque sea por un bejito. ¡Gracias!